¿Y qué? ¿Esta audición es para una marca vinagrada o para una alegre? Es para una marca vinagrada. ¡Enhorabuena! ¡Enséñame esa mirada, Valenciaga! De repente llevo algo puesto mucho más barato. ¡Es de H&M! ¡Sí! ¡Valenciaga! ¡H&M! ¡Valenciaga! ¡Y H&M! Sus fotos pagan los billetes. No está mal, ¿eh? ¿A qué se dedica usted? Yo vendo mierda. El éxito de un crucero de lujo depende de vosotros. No quiero escuchar a nadie decir no. Siempre es sí, señor. ¡Sí, señora! Te lo ordeno. Disfruta el momento. ¿No? No. No. ¿Qué? ¿Me estás diciendo que no? No, no. Entonces es que sí. Sí, sí, sí. Allá voy. ¡Sí! Las velas. ¿Cree que sería posible lavarlas? No creo que sea posible, señora, porque... Este es un barco a motor. Sí. Así que no tenemos velas. Eran velas. Sí. Entonces, en ese caso, vamos a limpiar las velas. Sí. Claro que sí. Sí. Y brindemos. Por el amor. Por el amor. Por el amor. Por el amor. No. No. Un ruso capitalista. Y un americano comunista. Un yate de 250 millones de dólares. Mayday. El barco se está hundiendo. Esto pinta mal. Esto pinta, pero que muy, muy mal. Esto pinta, pero que muy, muy mal.